Exactamente, una investigación que nació a fines del año pasado, más allá de que trascendió el viernes y que el jueves pasado derivó en la detención de esta persona que estamos viendo en imágenes. Obviamente resguardamos su identidad y pixelamos su rostro por pedido exclusivo de la justicia para no entorpecer la investigación, pero lo que sí podemos decir es que a mediados de diciembre los padres de un chico de 17 años, este chico ahora tiene, hace una semana cumplió los 18, pero en su momento, allá por diciembre tenía 17 años, detectan, o en el colegio donde él iba, detectan que se había autolesionado, que tenía algunas tendencias suicidas, por esto realizan un abordaje en donde lo empieza a tratar un cuerpo de psicólogos y es en ese contexto en el que en algún momento en su domicilio el chico se quiebra y le confiesa a sus padres que había sido abusado sexualmente y señala al autor como uno de los profesores de Kung Fu, él asistía a una escuela, a una academia bastante conocida, que de hecho tiene varias sedes en toda Mendoza, pero en particular él apunta a la sede ubicada en Chacras de Coria, que es donde asistía, y lo que relata, palabras más palabras menos, que luego también lo va a declarar en la causa, es que este profesor en muchas ocasiones lo llevó hasta una habitación ubicada en la parte trasera de la academia y allí lo habría tocado en sus partes íntimas. Se realiza la denuncia, lógicamente en el entorno de esta institución, de esta academia, se empieza a dar a conocer la situación y es allí que surgen dos denuncias más, una de otro alumno que relata más menos la misma situación y luego hay un tercer chico que también, todos menores de edad, esto hay que aclararlo, de entre 16 y 17 años aproximadamente, y todos relatan más o menos el mismo modus operandi por parte de este profesor. Profesor que es apartado de la institución en un primer momento y que ya la Fiscalía de Delitos Sexuales decide imputarlo y ordenar su detención. Cuando él se entera que tiene una orden de captura vigente, el mismo jueves decide presentarse en una comisaría con su abogado defensor, que es Martín Ríos, un abogado bastante conocido en el ámbito penal y allí es que la Fiscal Virginia Rumbo decide imputarlo. ¿Qué le imputa? Abuso sexual simple, agravado por estar encargado de la guarda de la víctima en el caso de la primera denuncia, que te digo que es un delito escarcelable porque la pena mínima es de tres años de prisión, pero también le imputa, en el caso de la segunda denuncia, abuso sexual gravemente ultrajante. Que es gravemente ultrajante cuando vos sometés a la víctima a una humillación innecesaria, más allá del hecho de abusarlo en sí, no vamos a entrar en detalles porque no es necesario, pero estar sí ya es una calificación más grave, la pena mínima es de ocho años de prisión y por esto es que la Fiscal ordena su detención, insisto, se hace efectivo el jueves cuando él se entrega en una comisaría. Acto seguido, su abogado defensor hace un pedido de prisión domiciliaria, esto todavía no se resuelve, si la Fiscal lo niega se puede reinterar ante un juez, y sí nos comentó el abogado que hoy lunes iba a presentar un control jurisdiccional. Un control jurisdiccional es una medida donde la defensa le pide a un juez que revise las condiciones de detención, que revise si hay elementos suficientes para ordenar la detención de una persona, así que veremos, si hoy hace ese pedido, entendemos que para esta semana se va a programar una audiencia para definir la libertad o no de este sospechoso. Respecto a la tercera denuncia, todavía no está imputado, es más reciente esa acusación, así que bueno, están realizando las pruebas correspondientes, sobre todo las pericias psicológicas a la víctima para ver si su relato es creíble y demás, y tratar de determinar si hay otros testigos que puedan acompañar ese relato y definir ahí también si lo acusan por esa tercera investigación. Ahora, es una persona que trabaja desde varios años en esa institución, una institución que además tiene 12 años aproximadamente, así que temen muchas personas vinculadas a la investigación de que esto sea un efecto dominó. Claro, que vayan surgiendo ahora... O sea, ya es un efecto dominó porque ya desde la primera denuncia de diciembre surgieron dos más, y ahora esperan, ojalá que no, no porque no hayan ocurrido, digamos, que no hayan más denuncias al respecto contra este hombre, así que vamos a estar atentos, una causa que, insisto, se destapó el viernes, más allá de que se venía trabajando desde diciembre, y que lógicamente va a dar que hablar en los próximos días, así que vamos a ir actualizando lo que ocurra con este hombre que está detenido e imputado. ¡Gracias!